Hola muchachos buen día aquí con la actitud positiva a ver que nos sacamos en el día de hoy en este torneo en el rancho un vaquero con los amigos de pasión por pitching que van a usar de carnada amigo? de una masa que hicimos que hice yo mismo a bueno una masa a base de harinas y creo que algunos condimentos aquí el parcero carlos que número anzuelo va a usar? el 4 listo entonces recomienda y su carnada que va a usar? vamos a pegarle esta masa que es de hecho un taburo bueno amigos buena recomendación para este encuentro de pescadores doña florecita anda con los poderes activados con toda la carnada posible miren su adobo sus corazones hasta cerveza por si toca embriagarlos pero doña florecita gran saludo para todos los pescadores vamos a ver vamos a ver vamos a ver Esa es que es linda mojarrita La otra me cogió dormido La otra me cogió dormido Al final no concedió 4.25 4.25 4.25 a la mojandra Sigue apuntando el otro muchacho ¡Uy! ¡Está grande! ¡Hágale, hágale! ¡La NASA! ¡Uy, uy! ¡Qué animalote! ¡Buena, buena! ¡Está peleando! ¡La saquen, la saquen, la saquen! ¡Uy! ¡Qué belleza! ¡Ahí entro, ahí entro! ¡Háganle! ¡Corre, corre! ¡Corre, mamá, reis dala! ¡Corre, corre! ¡Buena, buena pesca! ¿Otra, otra? Bueno, ahí los participantes Comienzan a hacer fila En este encuentro de pescadores En el ranchón Bajero ¡Fuña Florecita! ¡Muy, no! ¡Con la mira! ¡Felicitaciones! Señora Nancy ¡Felicitaciones! ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Buena pesca, ahí está, una buena mojarra, bien, bien, yo pesco, vamos a verlo. Que la lluvia no nos pare muchachos, aún queda pescado en el lado. Oh chiquitita pero peliona. Peliona, peliona, para chiquitita mamita, tranquila. Bueno las chiquititas son pelionas. Buena, buena, pesca, pesca, pesca. Buena. Buena. Uy Marcelo se le pegó la gana. Cierra el freno, cierra el freno, cierra el freno. Cierra el freno, eso. Sáquela, 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 sáquela. Uy la gana ahora. Mira, mira cómo lo bajaba. Hágale Marcelo. Hágale, hágale, hágale. Sáquela, sáquela mamá, sáquela. Buena, buena, buena. Buena, 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 buena. La NASA, la NASA. La NASA, la NASA. Uy está bonita, sáquela, sáquela. Bueno mis amigos de Yo Pesco Colombia, la lluvia continúa aquí en el encuentro de pescadores, rachón vaquero. Los pescadores siguen sacando sus peces, corren con la línea en la mano, pero nuestras cámaras van a tener que ser suspendidas por motivo de invierno. Entonces, nos vemos, parceros, en una próxima aventura. Chao, chao. Dios los bendiga a todos. ¡Vamos! сыng y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.